Está la oficina de emprendimiento. ¿Qué quiere decir eso? Para que ustedes sean exitosas en su negocio, que van a poner, por favor pasen a hablar con ellos, para que les den las directrices y el seguimiento de cómo poner su negocio y que el mismo sea verdaderamente rentable. Aquí estamos en el parqueo de la Municipalidad de Guatemala, donde podemos ver a miles de mujeres emprendedoras que la Municipalidad está capacitando para diferentes oficios, crear diferentes productos y lo que la Municipalidad y el Alcalde están buscando es que después de esta etapa se pase a un programa de emprendimiento donde se les den las capacidades necesarias adicionales para que ellos puedan iniciar su propio negocio. Que nos ayuden a formar nuestra propia empresa es un gran avance y se va a ver lo que aprendimos. Es como que salimos de la nada hacia la cima.